El déficit habitacional en la provincia de Córdoba es algo estructural. Se maneja en unos niveles del 30-40% y no hay política estructural que tienda a combatir esto. Y de ahí la situación de las tomas. Las tomas son una consecuencia de la ausencia del Estado respecto del acceso a la tierra de numerosos sectores de la población. Bajo esta concepción trabajan algunos de los alumnos del proyecto de investigación de distribución de tierras en la provincia de Córdoba de la Universidad Católica de Córdoba. Por el estrecho vínculo forjado con los vecinos que tomaban tierras en Cuesta Blanca, Noelia y Agustín, dos de los alumnos de este taller, terminaron detenidos junto a los vecinos. Nosotros estamos trabajando con más de 10 tomas en la ciudad de Córdoba. Una de las tomas que se estaba estudiando era la de dicho cruz, luego surge la de Cuesta Blanca. En ese marco se empieza a indagar y de ahí la presencia de compañeros que el día de la movilización estaban ahí en Carlos Paz. Las tomas de tierras se inscriben dentro de una figura legal que es el ejercicio de la posesión. Es algo reconocido por ley que debe desmitificarse la idea de que son usurpadores lisa y llanamente. La posesión es un derecho reconocido por la misma normativa nacional. Y en ese marco se inscribe la situación de numerosos sectores. O sea, las tomas de tierras no son una iniciativa que aparece de manera arbitraria e improvisada. Son consecuencia de una política que es de permanente exclusión de los sectores más pobres de la población.